Después de todos los problemas que sufrieron sobre todo en el vestuario, lesiones, chimpes en la prensa, terminar como terminaron la campaña pasada, ahora este equipo debe de ser una gran noticia, permanecer en la tercera división con lo competitiva que es, no es un logro menor, pero si se deshacen de todo lo que nos rodeó la campaña anterior, la segunda es una posibilidad. Si no hubiesen existido todos esos problemas que estás contando, yo creo que este equipo debería estar festejando estar ya en la segunda división, hay problemas que a lo mejor a alguno lo afecta y a otro no, a este equipo lo afectó en todo. El punto del arquero. Poradío. Ahora soy chilena, tonto, muleado. Impresor de pedro. Se viene un lateral. No se que no regale la banda. Málica. Bien. Se vio con el leno, ¿no? Pérez. No. Fue eso, ¿no? Pero no fue. Llevamos, chicos, concentrados. Bien parado, enorme anticipación. Más cortito. Estas pelotas para el arquero. Qué fácil que le llegó. Hay caleta de espacio en el mediocampo, loco. Estos locos están con todo abajo. Han recuperado la pelota de mitad de la cancha. Rubio. No pasó. No pasó. Ahí no sé que traían pinchos. ¿Dónde están? Se están adueñando de la redonda. Se acerca zona de ataque. Bien, llegaste. No. Tiro libre tras un fallo tempranero. Bien, estamos juntos. Modesto. Bien, Modesto. Rubio. Así. Qué buen servicio. Uh. Muy bien cuando estaba ahí. La pelota se escapa. Se viene un córner. A ver si lo aprovechan. Uy, está pasada de largo, hermano. A ver más. Tanto abajo no está. Buena Coloso. Bien, Arquina, ese cabezazo. Muy bien el delantero. Mucho mejor el Arquina. Ojo, Arquerito, que se viene el tiro de esquina. Pegueron. Ahí está. Hay que tirarlo más atrás. No puede controlar el balón. Gracias, hermano. La pelota que va llamando altura. Cuidado. Y arriba, fila 100. Ojo. Aquí está la repetición de esta enorme atajada, Mario. Bueno, mira, es la verdad que sorprende un poquito, porque no estamos acostumbrados a ver a este arquero precisamente con esa seguridad. Bien. No conteste Z. Rubio. La colocación es toda. Gará, anticipo y se queda con la pelota. Dejela, déjela. Le va a dar. Se escapó. El Z ha contestado. Un poco tarde, pero decide amonestrar al árbitro. Sí, ya había cometido varias infracciones, pero bueno. Bueno, el cliente afuera definitiva. Sí. Amarillo. Gira, mira. Quizás por acá encuentre la oportunidad. Y le pego un bomboso. Métela, weá. Si lo más le gusta estaba la barra, weá. Esa película que se va lateral. Le da, weá. Lo tiro, weá. Abajo. ¿Cuál tibetá soy yo? Ya. Un mal toque de pelota. Ja, 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 ja. A ver, le pongo de nuevo. Puta, me choqué. Está el arquero. arriba estamos bienvenida a la recuperación de la pelota falta que veo, que veo, que veo no, no se minimizó la wea, me abloro coche que mare lo dejé en modo de aventar mejor o si bueno, la entrada, la pelota sigue suelta Pérez ahí está la pelota regresando tuya, tuya vamos, vamos, estamos muy arriba ¿cuál es el buen? ¿cómo están entrando solo? vamos arriba le sigo me parece que lo saqué ya únicamente tiene el portero que vencer estamos quedando muy mano a mano chiquillo la próxima lo vacunan la jugada que pudo cambiar el partido Mario, pero el árbitro levantó la bandera sí, lastimosamente para el equipo estaba un poquito adelantado bien parado, no en mi anticipación no intenti el Xavi Alonso, asegura nada más bienvenido el árbitro que lo admira le dice si fue falta tiro libre, ¿qué le pasa? al centro de la cancha al centro de la cancha no se, se me está dando tirónia, güey No igual Ha estado la llave todo el partido desde el primero, desde el anterior Al menos yo Si, yo también No, deberíamos ir ganando Cabros, si ganamos este clasificamos al tiro Si es que todos nos querían encontrar juntos Si, ganemos para asegurar Si, ganamos clasificamos Vamos Juan Y después nos quedamos con el equipo más difícil parece El más difícil? Quién tocó? Ah, el Brasel Si, ganaron todo ¿Quién Brasel parece? Para atrás, para atrás El árbitro se fija, están todos en la cancha Arrancamos Están, están buscando por todos lados ¡Que mierda! ¡Que mierda! Aseguremos la paz Pero Vox, que chucha La pelota es absorbida por el portiro Modesto Un gran esfuerzo para anticipar ese balón Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque Van tocando y la defensa termina con el peligro Buen disparo Oh, 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 oh Casi ha vuelto Viene Zeta, viene Zeta Baja la pelota de cabeza La pelota que abandona y saca el balón Vale, Daria Modesto Por fortuna, Mario, ha sido un partido muy diferente Al que nos imaginábamos Bueno, sí Nunca pensamos que podía haber esta gran diferencia Entre uno y otro Chau, la centro del portiro Ah, no No alcancé a quitarse Ahí murió, murió Oh, no Bueno, no alcancé Baja Zeta, baja Zeta Qué pegone, esta hueá Esa pelota que se va Lateral Ahí recibe con un rival apretándola en la marca y se le ha escapado la pelota, es complicado Sabe la pelota y se viene el tiro de esquina 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 Buena pelota larga por afuera Tiene apoyo por el centro Tienes que intentar cruzarla Epa Centro que encuentra uno de los suyos y ahora Ya se fueron Vayan al centro Vayan al centro Vayan al centro Tiro Tiro Centro Vamos, vamos Bien, bien, bien Ha llegado la pelota pero no puede controlarla Sácalo tú Y aquí está el porcentaje de posesión de balón en el partido Sácalo tú Y ahora, estiro Ahí está Contro Sigue errando pase tras pase este día Ya Buena El balón que se escapa ahí Pilo de esquina Ahí está mal No Está bien, como cuatro conmigo Arriba Tumri Eso Excelente Lance el centro, Manu, lance el centro Me voy a lesionar si no tengo energía Uy, uy, uy Me quedo León no me queda barra Lance en el centro Tiro delante, mira Tiro delante, mira Lance en el centro A ver, concentra muy bien Una cucharaya la papa al tiro Jueguen por el carril de afuera Más rápido, juegues usted Más rápido, juegues usted Más parado enorme anticipación Vale, vale Ahí está Vamos, vamos, bajen Ahí al medio, cierro el gol Hay falta pero el árbitro dice adelante Continúe Bueno El árbitro no se adelanta a tomar decisiones Casi le expulsa el maridón Juegan por afuera para crear espacio por adentro Un jugador sobre el centro Juegan por el centro Si lo vengo diciendo es cerrar Jajaja Vamos desde ahí Pérez Pérez Me marco Abre Abajo Estamos muy encerrado ahí Bien Eh, que bien Que va a ser el árbitro desde acá Bien, bien Vamos, Canel Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos El volcón Ahora como ya vamos a estar todos cansados Que estemos yo y el Juegu uno más arriba Arriba, mira, arriba Corre Esto aparentemente es una lesión muscular Uy, monstruo, ay Jeta, ahí tirala por arriba nomás Cuando los pistan abajo Le pegué durísimo Ay, como el tron automático salió para mí el tiro ¿Ves que te quedé? Como ganas Disponiendo Te quedé, vamos Ves que quedé Oh, cómoricamente A ver en ahí El saltón Alcanzado ¿Quedamos segundo? Si